Teniendo como precedente el año que acabó de pasar, es normal que entre nosotros exista escepticismo y frente al ambiente de incertidumbre que aún existe, es normal que muchos piensen en no establecer propósitos. Y los propósitos son importantes para vivir. De hecho, una vida con propósitos nos invita, nos anima a levantarnos cada mañana. Y no tienen que hacer propósitos súper grandes o materiales. Tienen que ver con aquellos que nos invitan a nuestro crecimiento personal. Trabajar en temas como perdón, gratitud, amor, misericordia o tal vez hacer ejercicio o, ¿por qué no?, practicar algún hobby le da sentido a nuestra vida. Por eso, hoy te voy a dejar los siguientes consejos. Primero, no puedes controlarlo todo. Vive un día a la vez. Hay cosas que por mucho que hagas o dejes de hacer, no dependen de ti. Simplemente suceden. Pues aceptarlas con la mejor actitud siempre se sumará a tu favor. Segundo, vive el aquí y el ahora. Disfruta cada instante la plenitud. Aferrarte al pasado no te va a ayudar, como tampoco lo hará llenarte de ansiedad por lo que no ha sucedido ahora. Tercer consejo. Establece propósitos a corto plazo. Algo que te motive, que te inspire, que sea alcanzable y que te llene de razones para vivir. Cuarto consejo. No te compares con la situación de otro. El compararnos con otro nos va a poner en una situación de desventaja y nos va a llenar de resentimiento. Y finalmente, haz cada día algo por aquello que quieres alcanzar. Por pequeño que te parezca, esa acción mantendrá vivo tu propósito. Tener claro lo que quieres te va a permitir estar por encima de la volatilidad del cambio y seguramente te llenará de una gran experiencia de bienestar integrado.